El amor que nos envió y nada que no supe luchar conmigo y de la noche viene en la mano es un momento que pasará sin ti no me dejaré de ti Llora a la mujer que yo fui debo tempo tenerme a tu lado como yo me solo fui y voy a haber te dado nada hace tiempo que vendía Sin poder cambiar, todos los días sin ti Voy a quedar y te dejé Nuestro lucho y cada noche me reclaman los No sé qué va a ser sin ti Dándome, este hoy a mi vida Viene a su Señor ¿Dónde está el camino? ¿Quién viene a ver con yo? ¿Dónde está el camino? ¿Quién viene a ver con yo? 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 No sé qué va a ser sin ti Dándome, este hoy a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!